Fíjese que teníamos una línea de tormentas que finalmente sale de nuestra región, estaba hacia el este y esto va a dejar un panorama mucho más agradable para millones de viajeros. Si usted no se encuentra en el aeropuerto, seguro está en camino definitivamente a reunirse con seres queridos. Vamos a ver lo que está pasando en este momento en los aeropuertos. Tenemos demoras incluso muy ligeras de menos de 15 minutos en el aeropuerto, por lo menos de Atlanta, que es un aeropuerto muy concurrido durante este día. Esperamos también que esas condiciones se mantengan estables también para las celebraciones de Acción de Gracia. Déjenme les muestro esos números, Atlanta 58, Orlando 71, Miami 81, este es el panorama para el día de mañana. Desde el centro del país también estamos disfrutando del buen tiempo, así que hay que darle gracias a la madre naturaleza. Estamos viendo, eso sí, temperaturas gélidas hacia el norte, Fargo por debajo de los 32 grados, 24, Dallas en los 66 y hacia el oeste del país. También pues tenemos que estar agradecidos con esas condiciones tan favorables. Estamos viendo, eso sí, algo de actividad de lluvia, incluso poca nieve también se puede acumular desde Salt Lake City, Sacramento en los 70 grados. Así que por lo menos estamos disfrutando de esas condiciones. Para el desfile de Macy's, por supuesto, la madre naturaleza también puede cambiar ese panorama, pero vamos a estar disfrutando de condiciones estables desde las 7 de la mañana, donde muchas personas llegan las temperaturas en los 47 grados. Por supuesto, usted tiene el mejor asiento desde casita a través de nuestras pantallas. El viento también se mantiene de forma ligera. Esto es algo que se está considerando porque si el viento supera las 23 millas por hora, pues esos globos no pueden alcanzar esa altura óptima. Ahora, el regreso a casa, aquí si pudiésemos ver algunas complicaciones, les recomiendo que se arme un poco más de paciencia durante el día domingo, en especial sobre los grandes lagos Chicago, 37 grados, tenemos actividad de nieve, tenemos algo de lluvia desde el centro hasta el este del país que pudiese traer algunas demoras, esto para el domingo. Me encanta, me encanta. Así que empaque paciencia, váyase con tiempo y me encantó el efecto del pavo. I love it. Gracias, mi querida Gaby. Siempre es un placer tenerte aquí en Alrojo Vivo. Gracias.